Y muchos de los que ahora están demandando que se les dé más dinero, votaron por esa ley. Gobernadores incluso, de los que están en el llamado Frente Federalista, que también, teóricamente, históricamente, es importante aclarar que el federalismo tiene que ver con el liberalismo. Así ha sucedido en la historia de México. Y que el conservadurismo está vinculado al centralismo. Entonces, quienes son conservadores no pueden ser federalistas. En la historia de México nunca ha sucedido. Es un asunto conceptual, teórico, discórico. Bueno, Tantana, pues era conservador. Y estableció un régimen político centralista. Juárez, que era liberal y federalista. Entonces, escuchar esos sonidos, esos ruidos federalistas de personas conservadoras, pues es algo extraño. Nada más aclararlo y repetirle a los habitantes de todos los estados que vamos a seguir apoyando, de manera directa, sin intermediarios. Entregamos a los estados lo que por ley les corresponde. Ellos tienen que rendir cuentas. Para eso están los congresos locales. Para eso está el Poder Judicial en cada uno de los estados. Precisamente porque somos una república popular y federal. Popular y federal.